¡Muy buenas, fanáticos del wrestling! Cuando me pongo la capucha, ¿sabéis lo que significa, no? Por supuesto, toca hablar de boches. Más de un año sin hacer un vídeo del estilo, 2021 está llegando a su fin, y el día de hoy toca hablar de los mejores boches de este año. La verdad que tenía ganas de hacer un vídeo del estilo, ya que, quieras o no, pues los boches siempre ocurren en el mundo de la lucha libre profesional. No es un ataque personal a los luchadores, sino que es un vídeo para pasárnosla bien. Y si queréis que retome esta sección, que la reviva, dejar un buen like en este vídeo, apoyarlo ahí, y a ver si para 2022 revivo la serie de los mejores boches. Así que bueno, tanto la WWW como AW este año nos ha dejado con buenos boches, bastante graciosos, y sin más dilación comencemos a repasarlo. Señores, arrancamos a lo grande, con probablemente el boch más recordado de este año 2021. Y fue esa magnífica, espectacular, maravillosa, fascinante, ¡guau! Tremenda explosión al final de Revolución 2021. ¡Oh! ¡Kick the... ¡Oh, my...! Debía de ser una gigantesca explosión. El hype y las expectativas estaban por las nubes, todo el mundo esperando. Hay una tremenda explosión, pero finalmente ocurrió esto. Cosa que, por supuesto, dio lugar a muchísimos memes. El mejor de todos, sin duda, es la del elegido, bailando ahí a tope. ¡Kick the... ¡Oh, my...! Seguimos con AW, y es que este fue uno de los boches más criticados de todo el año. Y fue cuando MJF lanzó desde lo más alto a la celda a Chris Jericho. Por supuesto, la compañía iba a proteger a Chris Jericho después de una caída de esa altura, pero se vio muy evidente el relleno, y la crítica en redes sociales se hizo esperar. Tremenda cacada. Menos 10 sobre 10 y ZZZ. Este es otro de los boches más criticados del año. Y no, no fue en AW, sino que en la AWW. En el primer pay period del año, Royal Rumble, Kevin Owens y Romar estuvieron una gran batalla, pero justo al final nos dimos cuenta de que algo había fallado. Y es que Kevin Owens esposó a Roman Reigns. Paul Heyman debía quitarle las esposas a Roman, pero este se tardó de más. El árbitro estaba haciendo el conteo, y por arte de magia, dejó de contar. ¿Por qué? Porque si llegaba hasta 10, Roman automáticamente perdía el campeonato universal. ¡Me aburro! Ahora nos vamos para WrestleMania 37. Las mujeres lucharían en un tag team tournoil, y uno de los momentos más graciosos fue cuando Mandy Rose estaba haciendo su entrada, y de repente se tropezó y cayó de culo. Pero oye, no nos vamos de aquí, ya que cuando se estaba disputando el combate, Lana quería golpear a su rival, pero vimos como algunas patadas no conectó del todo bien. Y hablando de patadas, lo mismo le ocurrió a Chalo Flair en el evento Hell in a Cell. En un momento del combate ella estaba de pie, trataba de patear a Rhea Ripley, pero literalmente pateó al aire. ¡Ay, pero qué idiota! Bien, este no es un bot protagonizado por un luchador, sino por un camarógrafo de la WWE W. Este estaba enfocando a Kevin Owens cuando de repente, no sé si se cayó al suelo o se tropezó, pero vimos como se dio la vuelta a la cámara. Ahora nos trasladamos a la AAA, a su último evento del año, a Triplemania Regia, y es que Sam Andoni se metió un putazo tremendo. Bocheó una Moonshout, ya que aplicó el movimiento, pero cayó encima de nadie. Se la metió ahí afuera del cuailátero, nadie lo cogió, y luego el men se levantó como si nada. De verdad, tremenda hostia. Jim Ross probablemente es el comentarista más recordado en la historia del wrestling profesional, pero también tiene sus días malos y sus pequeños errores, y es que en un programa de Dynamite, este se refirió al programa como WWE Dynamite. ¿Espera qué? Sí, como lo escucháis, en vez de referirse como AW Dynamite, dijo WWE Dynamite. Se le escapó sin querer el nombre de la competencia. WWE Dynamite. Bien, podemos decir que este es uno de los boches más vergonzosos de todo el año, y es que en una lucha multitudinaria, The Elite, es decir, cuatro luchadores, que eran Kenny Omega, Adam Cole y los Young Bucks, iban a hacerle un bombazo a Luchasaurus, y con cuatro personas el bombazo salió bocheado. No se coordinaron bien, que en Omega perdió el equilibrio y lució fatal ese bombazo. ¡Tremenda cagada! Menos 10 sobre 10 y ZZZ. Bien, esta vez no es un fallo de los luchadores, sino que es por una cuestión externa. Montesfort está luchando ante el perro de Roma Reigns en SmackDown, cuando de repente el men se sube a la mesa de comentaristas tan tranquilo, y de repente la mesa automáticamente se rompe. Niax ha sido una de las superestrellas más criticadas debido a su cuestionable desempeño, y este bot es prueba de ello, ya que esta mujer estaba corriendo cuando de repente dejó de correr, y luego siguió corriendo, y se echó al cuadrilátero. Y señores, seguimos con Niax. Este bot fue sinceramente más gracioso y más épico que el anterior. Esta fue a aplicar una leg drop a Lana, solo que esta última lo esquivó. Y vimos como Nia gritó a lo grande. ¡My hole! ¡Mi culo! ¡Mi agujero! Este bot le hizo gracia a más de uno, y es que en un programa de Raw, Matt Riddle se encontraba con Asuka en los bastidores. El protesta máximo estaba tan feliz de la vida, preguntándole a Asuka a ver si esos patinetes eran populares en Japón, hasta que literalmente dice, lo siento, me he olvidado de lo que tenía que decir, adiós, me voy. Asuka se quedó flipando, en plan, ¿pero este hombre qué coño hace? Y por supuesto, el castigo de Matt fue recibir un pedazo de Squash por parte del todopoderoso, el hombre que tiene músculo en los músculos, en el robo exterior a WrestleMania 37. Este es uno de los boches más impactantes y dolorosos de ver. Fue un golpe que se salió de madre. En una lucha, Seina Baszler le metió una patada en toda la cara a Asuka, y se ve perfectamente cómo salta el diente de la japonesa. Le dio una patada real, 100% en la cara, y dejó bien aturdida a Asuka. Ahora regresamos con All Elite, y aquí podemos ver cómo fallan dos movidas una tras otra. Va a hacer una voltereta, pero no le sale. Luego otro mortal, pero tampoco le sale. Y además, justo en la segunda movida bocheada, el men se hace un autopal driver. Se va de cabeza contra la lona. Este boche es bastante gracioso, la verdad. Por aquí vemos a Yo y Yanela luchando. Se sube a la espalda de dos luchadores hasta que el men pierde el equilibrio y se cae a la lona. Este boss lo recuerdo muy bien. Fue en la batalla real de Revolution. Marco Stunt le aplicó unas tijeras a un miembro de Idar Corder, y este último, de repente, echó un sprint muy descoordinado con respecto a la movida. Y ya cerramos AW con otro botch tremendo. Y es que Britt Baker, durante una lucha en pareja, se confundió de compañera para dar el relevo. Vemos cómo esta va a darle el relevo al contrincante. Y luego piensa, ¿qué cojones? Pero si tú eres mi rival, mi compañera está al otro lado. Ahí está Río. Y ven, señores, vamos a cerrar esta lista de boches con uno mío. Sí, con uno de Falva, que es el mejor de todo el año. Y es cuando la silla hizo su cambio a Rudo. Cuando yo me caí de la silla y me rompí el orto. No puede ser, no puede ser, va. ¡Maldita! Me caí. Dios. Me arrebentó el orto, tú. ¡Ay, pero qué idiota! Algo que dio lugar a muchas teorías conspirativas en internet e incluso también a un detrás del KFEP. Las personas que vieron esto en directo tuvieron una variedad de reacciones como lo podemos ver. Incluso, algunas personas estuvieron hablando de esta tremenda caída después del directo. Calificándola como una gran caída, pero no de cinco estrellas porque no fue en el Tokio Dom. A día de hoy, nos seguimos preguntando si esta tremenda caída habrá sido planificada por el tío Fal. O si habrá sido un boch que lo marcará toda su vida. Lo único que nos queda es pensar y analizar la situación. Así que bueno señores, hasta aquí el video de los mejores boches de este año 2021. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Como también activar la campanita de las notificaciones. Escribirme en la caja de comentarios cuál ha sido el boch de este video que más os ha gustado, que más gracia os ha hecho. Así que poco más fanáticos, un abrazo a todos, ser felices, ver mucho wrestling y ya nos veremos en el próximo video.